Este señor Vaca compadre, esto me aparece offline Esto me aparece offline, compadre No te haya, espérate Como que tu tienes en el plan Van a... Tu me apareces... Yo te apareco offline también Ah, pues dame abrir el par entonces Ya, yo la abrí, ya la abrí Ay, pero espérate, yo me voy a fumar un cigarrillito primero Porque ahora vamos a jugar hasta las 5 de la mañana Agua voy ¿A que hora tu trabajas mañana? Ah, pero por eso Eh, pues tu te fuiste No, esos tigres que estaban jugando me tenían quillao, loco Esos tigres me tenían quillao, 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 compadre Oye, unos tigres que no... No, ni defendían Ni defendían, ni ayudaban a uno Bueno Yo me ando buscando yo, ahora el live mio No te comienes buscarlo Si Asi L звон No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira Mira que habladores Bueno, bueno Tiene que estar arriba de nuevo Plantale, plantale, cuidado arriba Oyelo Este cabrón campero Mira, el no, el no, el no, el no, el no se muere desde arriba esa mierda Mira 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 No hay nada, no hay nada No hay nada Por donde diablos que el se esta encaramando Por que no es por aqui atrás antes A través de ti, muah Ya Ya A través de ti, muah Ya 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, Ahora parezco level 56 Y level 2 Están subiendo la escalera, dos, subiendo la escalera Hay otro, hay otro, hay otro, eran dos Buena Queda uno contra uno, digo, uno contra dos Hacemos la escalera, asegúren que nos mantiene ¡No hay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve el internet! El internet tiene mucho que ver también El mío yo lo estoy viendo en YouTube Yo lo estoy viendo en YouTube ¡Suscríbete! ¿Como con... ¿Que tiene que ver la televisión? ¿Que tiene que ver la televisión? La televisión no tiene que ver nada, papá La televisión no tiene que ver nada, papá ¡Fuera! 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 hay una atractiva o mas? diablo coño mira que maldito reflejo mira mira esa mirilla mira como dobla es porque tengo el live en el maldito telefono y me llamo no hay todos rumen los reinos Lo a pie, lo a pie Ea, diablo, rata No entiendo Yo estaba adentro Yo estaba buscando ese tiguerera Me iba a hacer eso mismo Y cuando iba saliendo la ventana, casi ahí mismo me explotó Abajo de ti, estamos Ponganle la porquería de FNG Hey, no digas mala palabra que estoy live No, no sé cómo chequear el aparato ¿Qué pasa este? No mareco No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! No, ya lo pillan ahí ¡Vamos! 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 Me lo hablo ahí Hablo así que el tubo lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no veo a nadie Hay una dentro ya Como diablo yo me quito esta mierda ¡Gracias! ¡Buena mi gente! ¡Buena! , que la 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 baía look tranqui compadre no me llame que no tiene gente el mapa es bueno aquí no me hay que plantear en B si vos vas a levantar en B no me eso no me eso necesito mal ¡Suscríbete! 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 ¿ya la tiraste? hay una allá atrás campeando tu lo tiras para nada, para no matar a nadie porque no mataste a nadie y me matan a mi bueno si me hubiera metido por donde me meto y me llevo jodos tigre ahí mismo no 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 la planta la bomba no me da bien no y tú quítate el live tuyo no 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 Ah, no lo veo. Oh, para la B, para la B. El que coja bomba que plantea tiene una B. Nadie cogió bomba, buena. Ahí viene uno para arriba de mí, el que está conmigo. Me mató, no hombre, no. Vamos para la B, mira donde están todos en A. La bomba está sola, amor. Pero yo no lo entiendo. Ustedes dijimos, oh, para la B todito. Y estaban todito en el medio. Cuando es para la B, para la B. Ay, que para el medio, que maría, que para jabón. Vamos para la A todito. A ver si comen para la B. Claro. Yo voy llegando ahora porque nadie cogió bomba. Yo voy llegando ahora. Yo voy a plantear mucho. No me vengan a desesperar, mamacuevos. No sé. Que ninguno cogió bomba. Está en el tanque azul, tanque azul. No. 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 ¡Comido! Hey! Tú no tiene los punticos amarillos. Es lo verde eso. Mi televisión Espérate loco El televisión no tiene que ver con el live A ver Mira la B ahí Miren la B ahí Yo estaba liclicheado con el banano Me he ido A ver Mira Less than a minute We're losing ground, take it back Switching sides No sé No sé No sé No sé No sé A ver No sé No sé Te voy a hacer Te voy a hacer Están en A, están en A, están en A Maniquí, el de timing Diablo, el timing del diablo Buena Ahí no es la escalera de A Quedan bien Que no, papá El televisor no tiene que ver Que no Mo, mo El televisor no No, tú te has equivocado, papá La televisión mi es 4K y el Playstation mi es Pro, loco Pero el Playstation no da 4K No tiene que ver, no tiene que ver Si el Playstation no está sacando video 4K Si el televisor tuyo no está Si el Playstation tuyo no está sacando el 4K El cable de televisión no tiene que ver El está discutiendo que porque el tiene el televisor 4K Y el cable de 4K tiene que dar 4K No, el Playstation tiene que dar 4K La resolución 4K No importa que Si no No te vas a coger el 8K Si el Playstation no lo está dando El mi El Que Playstation que tu tienes El Slim, verdad Yo tengo el Playstation Pro Que para eso porque lo tiran Para que te fuiste Cuidado Cuidado Que ustedes están matando Aquí Espera para allá Mira Mira Mira, dice que la mina no lo mató Ay, ya no Ya no puedo Yo no puedo jugar con estos Tigres campeando así, ¿no? Estamos muertos Fuiste Bye 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 ¡Suscríbete! 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 Cada uno Buena Yo fui quematea Yo fui quematea Yo fui quematea Lo mio estan a 21 21 10 21 10 Lo que yo le esta diciendo Que es el internet Ella no quiere entender Tengo que comer Empecemos Que lo tengo 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 No, es que primeramente tú tienes que tener internet bueno Para transmitir mínimo Sí Ajá Tienes razón Por eso es porque yo me compré el 4 Por eso es que los gamers, por eso es que los gamers de computadora Por eso es que los gamers de computadora hacen el juego en una computadora y transmiten con otra Ni nada Ya lo sabe Sin tener que mover el juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo! ¡Lo estaba oyendo! ¡Me dormía ahí! ¡Está en B metido! Digo en A Los dos están en A metido Bien Yo no sé cuántos motos estoy transmitiendo Pero yo estoy transmitiendo a 720 Y a mí se me ve nitido Yo tengo internet de 1000 megabits Sí De 1000 Megabits por segundo Sí 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 No sé No sé No sé y por eso cuando yo lo pasé para mil no me estaba dando los mil cuando yo estaba los tigres quieren ir a plantar a la mala y 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 un partido buena mierda y 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 dios mío como cruzan por el B y 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